Hola, buenos días. Muy buenos días. Soy Sol Rubín de la Borbolla. A nombre de la mesa directiva del ICOM México, les damos a todos de veras una cordial y afectuosa bienvenida a esta primera reunión virtual de museos. Desde hace 43 años, el Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental, que asocia a profesionales de museos con presencia en más de 136 países, celebra en esta fecha, 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Cada año dedica un tema específico a reflexionar entre los profesionales de museos. Este año, el lema fue, los museos por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Sin embargo, no podemos extraernos a la crisis sanitaria que ha trastocado la vida cultural, económica y social en el mundo entero. Por lo cual, este año, la celebración la estamos realizando de manera virtual. En este programa, escucharemos mensajes de miembros del ICOM internacional, de autoridades de cultura, la palabra representativa de un profesional de museos, Las reflexiones de un grupo de jóvenes ante un futuro incierto para la vida de las instituciones culturales y en un video mostraremos testimonios de museógrafos, investigadores, curadores, directores y conservadores de más de 110 museos en el país que quisieron estar presentes en esta fecha tan relevante y que nos ponen en contacto para iniciar esta reflexión que tanto nos hace falta. Le doy la palabra a la arquitecta Maya Dávalos, presidenta del ICOM México, que nos dará la bienvenida. Muchas gracias, Olga. Buenas tardes a todos. ¿Y cómo se volvió digital? El día de hoy participamos en un acto muy especial. Gracias a todos ustedes y a la tecnología, no hemos perdido la oportunidad de reunirnos. Tan solo recordemos que 3 mil millones de personas han estado confinadas en algún lugar del planeta. Hoy celebramos el Día Internacional de los Museos 2020. Y cómo ha seleccionado el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión para proclamar este día. Quiero agradecer a la secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Fraustro, por estar con nosotros esta tarde. Su presencia nos entusiasma. Al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto, por estar con nosotros y por su interés y apoyo para llevar a cabo esta celebración. En colaboración con la oficina de la UNESCO en México, del Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas y del ICOMOS mexicano, hemos organizado este seminario digital, que es una oportunidad para continuar con el trabajo de reflexión sobre los museos, los retos a los que se enfrentan y sus diferentes problemáticas, sobre todo estrechar las relaciones entre colegas y el público en general. En este seminario a distancia, participarán distinguidos profesionales de diversas instituciones, lo cual nos anima para continuar el trabajo en la promoción de la cooperación en el intercambio profesional y en la difusión del conocimiento y motivación de la conciencia pública sobre los museos. Tareas que son actividades fundamentales promovidas por nuestra organización. Estamos viviendo tiempos de cambio. El sector cultural está fuertemente afectado por la crisis sanitaria. Observamos el cierre de miles de museos en todo el mundo, que no se sabe cuándo volverán a abrir, unos tal vez nunca más. Los museos se enfrentarán a enormes pérdidas. Por lo mismo, hago eco a la declaración que el 2 de abril emitió el ICOM, como representante de la comunidad internacional de museos, haciendo un llamado a los líderes políticos y a la sociedad civil en general, y en particular a todas las asociaciones y patronatos de amigos de los museos para que asignen fondos de ayuda para rescatarlos y garantizar su futuro. El Consejo Internacional de Museos, fundado en 1946, fue creado para superar una de las crisis más sombrías en el ámbito museístico con motivo de la destrucción y los saqueos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Las tareas emprendidas en esa época y los esfuerzos realizados por la sociedad y gobierno deben darnos ánimo y confianza de que habrá una recuperación del interés del público por disfrutar del rico e inigualable acervo cultural que tiene el mundo moderno bajo la custodia de los museos. No debemos dejar ni un momento en aspirar a la reparación del daño sufrido y a buscar horizontes más amplios conducidos por el reconocimiento de que tendremos que trabajar en un esquema diferente, aún no explorado, que con inventiva e imaginación atraerá nuevamente al público para recrear su bienestar intelectual y espiritual. El nuevo modelo deberá, por definición, ser más incluyente, atendiendo y reconociendo con gozo la diversidad social que enriquece por sí misma la convivencia del ser humano. Tendremos que adaptarnos a las nuevas pautas sociales por los necesarios comportamientos higiénicos diferentes, lo cual cambiará la administración del tiempo y el manejo del espacio en los recintos museísticos. Para ello, los museos tienen que revisar y actualizar sus protocolos de seguridad sanitaria que les permita reabrir adecuadamente. Deben adoptar medidas básicas para proteger la salud tanto de los visitantes como de su personal y de sus colecciones. Sobre este particular, ICOM ha recomendado una amplia serie de disposiciones para este propósito. También tendremos que enriquecer la oferta de servicios tecnológicos con espacios virtuales para ampliar nuestra presencia en la sociedad en su conjunto. Estoy segura que los museos seguirán siendo el lugar de encuentro con la cultura, la historia y la inspiración del ser humano, independientemente de sus nuevas formas de administración, gestión e involucramiento social. Antes de dar inicio al seminario, agradezco al doctor Federico Bacherón, representante de la UNESCO en México, que nos dará una interesante charla. Hago un reconocimiento especial y doy las gracias al Instituto Regional del Patrimonio Mundial de Zacatecas y a su director, el doctor José Francisco Gutiérrez Román, por su colaboración y apoyo incondicional para realizar este evento. Al doctor Saúl Alcántaro Nofre, presidente del ICOMOS mexicano, organismo hermano que nos entusiasmó para realizar la celebración que hoy nos reúne. Gracias también al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a su representante, la licenciada Mariana Munguía, coordinadora nacional de artes visuales. De igual manera, agradezco al arquitecto Juan Manuel Garibay, coordinador nacional de museos del INAH, por su activa promoción de esta reunión. Al doctor Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia del INAH, quien nos compartirá una brillante reflexión sobre los museos. A la maestra Lourdes Monjes, miembro de la Junta Directiva de ICOMO Internacional, quien nos dará un mensaje. Y a todos los miembros de nuestra mesa directiva y a mi equipo de colaboradores, por su entusiasta cooperación. En especial, hago un reconocimiento a la licenciada Karina Durán Velasco, que produjo el video que en unos momentos tendremos oportunidad de ver. A la doctora Luisa Rico, por la conducción de mesa de jóvenes que son el futuro de nuestros museos. Agradezco a la doctora Sol Rubín de la Borbolla, quien será la encargada de dirigir el desarrollo de esta celebración. Estimados colegas, compañeros profesionales de los museos, que esta tarde viviremos una gran experiencia. Enhorabuena. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Maya. Ahora escucharemos el mensaje grabado especialmente para esta sesión del director general del ICOMO Internacional, Peter Keller. Estimados colegas, estimadas colegas, la pandemia del COVID se exprimió en todo el mundo y ahora colpea México ha liberado profundas desigualdades en nuestras sociedades. El virus es un prevento discriminatorio que impone derribar las discrepancias en las condiciones rurales de tu vivienda, así como en las de acceso a la sanidad y a la cultura. Lo de esta razón destaca la importancia del tema del día internacional de los museos de este año. Mujeres por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Los museos tienen un papel esencial en asegurar un futuro basado en la igualdad y en apoyar a la comunidad científica en su esfuerzo de divulgación para proteger a los ciudadanos en México y en todo el mundo. Les deseo un buen día internacional de los museos y espero verles en persona en el año creer. Correa, saludos. Muy bien. Para continuar le pedimos ahora al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nos dirija unas palabras. Noé, ¿tenemos ya al director? Sí. Sí, ya está. Ya está con nosotros. Me acaba de mandar un mensaje que ya está con nosotros. Ah, perfecto. Pues, les recordamos que por espacios y razones de tiempo los comentarios y preguntas que tengan hacerlos a la dirección del ICON México es un correo electrónico muy sencillo y con mexico y con mexico arroba gmail punto com y con mucho gusto haremos respuesta a todos ellos pasando esta sesión. Seguramente ya le podrás dar la palabra al director. ¿Sí? Creo que todavía ya no lo tenemos en la pantalla. Ya está conectado Diego Prieto. Por favor, habiliten el micrófono. Ya está abierto. Yo ya aquí estoy. Perfecto. Bienvenido. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Maya, qué gusto. Lo que pasa es que me decían que ya no cabía yo. Es un éxito. Tenemos 200 personas. Qué bueno. Exacto. Que yo ya me quedé afuera. Bueno, pues dije no. Gracias, querido Diego. Aquí estamos, eh. Muchas gracias. Bienvenido. Te escuchamos. Ah, ¿me toca a mí? Sí, claro. No estaba preparado, pero bueno, me da muchísimo gusto estar en esta reunión. que me parece un gran acierto por parte del ICOM, del Consejo Internacional de Museos, que es un organismo de enorme fortaleza para la interacción y el intercambio entre los museos del mundo. Y, por supuesto, con la colaboración de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, con la colaboración de la Oficina en México de la UNESCO y, bueno, por supuesto, de esta inmensa comunidad de los museos de México en la que el INAH participa nada más y nada menos que con 162 museos, si consideramos los nacionales, los metropolitanos, los museos regionales, los museos locales, los museos de monumento histórico, los museos de sitio y los museos de sitio arqueológico, independientemente de que también, junto con la Secretaría de Cultura, el INAH asesora a varias decenas de museos comunitarios, sobre todo en los estados del centro sur y sureste de la República. Me complace saludarlos desde esta sana, un tanto cuanto angustiosa, pero también reflexiva distancia en este encuentro virtual que nos permite festejar una vez más el Día Internacional de los Museos de México y el Mundo, que este año se ha dedicado al tema de museos por la igualdad, diversidad e inclusión. Desde que inició la emergencia del COVID-19, que sin duda alguna ha modificado de manera inesperada e inédita nuestras vidas y por consecuencia también el quehacer cotidiano de nuestros museos, lo cual es evidentemente comprensible, están cerrados nuestros museos, en el caso del INE y de la Secretaría de Cultura, desde el 23 de marzo están cerrados los museos, lo cual no quiere decir que están inactivos, porque por supuesto que tenemos que darle cuidado y vigilancia a los acervos, por supuesto que tenemos que cuidar la infraestructura y hacernos cargo de que no vaya a haber filtraciones de agua, por ejemplo, por supuesto que tenemos además una gran tarea precisamente y hoy qué bueno que podamos reflexionar en la posibilidad de generar otras plataformas y otras estrategias para que nuestros museos puedan salir adelante para que nuestros museos puedan seguir sirviendo a la sociedad en la difusión, la valoración, el cuidado, la socialización y disfrute de nuestro inmenso patrimonio, nuestra gran diversidad y nuestra abrumadora riqueza cultural. Estamos entonces en un momento de la mayor importancia, creo que por supuesto se trata de una fase de introspección que nos obliga precisamente a hacernos cargo de cómo la comunidad de los museos puede ser también el reflejo y expresión de la enorme diversidad de la cultura, de la historia, de las regiones y de las comunidades de México. Una política de museos que verdaderamente valore y reconozca la diversidad. Una política de museos centrada en la inclusión. El día de ayer simplemente estuvimos conmemorando el día de la lucha contra la homofobia, la lesbofobia y en general estas expresiones de discriminación que se relacionan con la sexualidad y los géneros, pero también por supuesto que en un país como el nuestro la diversidad lingüística, la diversidad étnica y la diversidad de clases se ha convertido muchas veces en motivo de exclusión y frecuentemente los museos y sus políticas se concentraron en ciertas áreas, en ciertos segmentos de la población y ahora tenemos que tener una política mucho más abierta. Por eso saludo este seminario, saludo que podamos aprovechar estas plataformas para no quedarnos desvinculados, saludo por supuesto a nuestra muy querida Maya Dávalos y a todos los que están aquí en este seminario tan nutrido, de hecho como les decía pues no podía yo ingresar por la saturación de los públicos, habrá que buscar plataformas que puedan incluir a más visitantes porque esto demuestra así como el programa que ha impulsado la Secretaría de Cultura contigo en la distancia que hay una enorme necesidad de acercarnos a la cultura como elemento en donde podemos reflexionar nuestra vida, donde podemos cuestionar en general las disyuntivas que vive la civilización contemporánea y donde podemos buscar nuevas pistas para una nueva normalidad que no sólo incluya el cuidado de contagios sino que incluya verdaderamente el fortalecimiento de la comunalidad, el reconocimiento de la diversidad como un valor que debemos reconocer y alimentar y por supuesto también la importancia de la inclusión de todos los sectores de la sociedad en nuestras políticas culturales y particularmente en nuestras ofertas museísticas que por supuesto no se detienen y qué bueno que sea así. Gracias. Muchas gracias Diego por tus palabras. Invito ahora a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero secretaria de Cultura que nos haga la declaratoria inaugural de este evento. Bienvenida Alejandra. Muchísimas gracias Sol, querida Maya Tavalos Diego que me antecedió en la palabra Frederic Bacheron si está por aquí voy a darles un breve mensaje antes de hacer esta declaratoria en primer lugar agradecer a todos los museos aquí presentes a todas las directoras las titulares los titulares de estos espacios de conocimiento de estas puertas que están ahorita cerradas pero que siguen siendo los espacios que abren al conocimiento a la educación a la formación de una sociedad más justa. Gracias por unirse a salvar vidas. Gracias a que están cerrados estos espacios durante estas semanas se han salvado vidas. Gracias a todo el personal de cada uno de los museos desde curadores conservadores museógrafos a las personas de limpieza a las personas de servicios educativos a cada una de esas personas que están colaborando a esta crisis pues mandarles nuestra nuestra mayor nuestro mayor reconocimiento porque gracias a su esfuerzo hemos logrado salvar vidas como se los decía como sector obviamente reunimos reunimos gente esa es nuestra vocación y por eso cuando platicamos con los 137 ministros de cultura del mundo que hizo favor de reunirnos UNESCO en una gran conferencia como esta pues asumíamos que somos un sector vulnerable somos un sector que somos de los primeros en salir de la vida pública y seremos de los últimos en volver pero no por ello hemos desaparecido y no por ello se está dejando de construir entonces este terreno ganado en lo digital ya no da un paso atrás en este terreno ganado en lo digital se ha cooptado público que tal vez no se había atrevido a cruzar el umbral del museo físicamente y ahora entró por medio de una plataforma y estaré invitado a cuando abran las puertas estar presente a reconocer en persona lo que ha conocido en una pantalla tal vez por primera vez este terreno nos hace unirnos como comunidad cultural y quiero que tengan claro que cuentan con nosotros esta plataforma de contigo en la distancia ha permitido que más de un millón casi cuatrocientas mil personas visiten pues distintos contenidos de cultura dos mil setecientos aproximadamente y que sea un contacto en donde no se pierda la comunidad nuestra nuestra comunidad cultural es fuerte y está acostumbrada a verse y a reconocerse y ahora lo hemos hecho a partir de una pantalla pero hay mucha gente que no tiene acceso a internet hay mucha gente que si bien se está haciendo un esfuerzo por conectar a todo el país por parte del gobierno de México todavía no somos suficientemente incluyentes en esta en esta posibilidad por eso celebro que este seminario hable de la inclusión hable de la diversidad del respeto porque estamos hablando de derechos humanos en los museos se garantizan los derechos humanos a la cultura el derecho humano a la cultura que está consagrado en el mismo artículo que el derecho a la salud y ahí estamos formando seres humanos más capaces más solidarios con su entorno este seminario estoy segura que dará posibilidades de estrategias comunes estoy muy consciente que se necesitan esfuerzos extraordinarios para una situación extraordinaria como esta y vamos a tomar en cuenta tanto sus sugerencias como el trabajo que pueda surgir de manera común estamos desarrollando guías para que las podamos compartir con ustedes y que sean los elementos en donde vamos caminando hacia esta nueva normalidad hacia esta reapertura estos trabajos los estamos haciendo con especialistas que muchos de ustedes están aquí presentes y los vamos a presentar a la Secretaría de Salud los estamos compartiendo constantemente para valorar y revalorar cuál va a ser nuestro nuevo papel cuando abramos las puertas habrá protocolos por supuesto pero sobre todo una conciencia clara de que cada museo es un espacio en donde se puede mejorar la vida y la cultura de una sociedad y ese es el papel que vamos a tomar cuenten con nosotros cuenten con fuertes campañas de difusión que hagamos cuando tengamos las puertas abiertas para que los museos estén de vuelta en una vida sana pero muy nutrida y en esta crisis que nos tiene unidos como humanidad la cultura va a ser el eje de reconstrucción de la sociedad no me cabe la menor duda ustedes son parte de esta reconstrucción de la sociedad y la cultura como alguien dice siempre nos ha salvado y esta no será la excepción y pues encantada de inaugurar por primera vez en línea un seminario tan nutrido donde ya se andaba quedando mi querido Diego sin lugar viendo las 12 del día con 26 minutos de lunes 18 de mayo doy por inaugurado el seminario museos por la igualdad la diversidad e inclusión que nadie quede atrás que sea de enorme éxito y muchísimas gracias por la invitación gracias 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 Alejandra por tus palabras por la inauguración y por este mensaje tan importante para continuar le solicitamos a la licenciada Mariana Munguía coordinadora nacional de artes visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que nos dará unas breves palabras en representación de la directora general Lucina Jiménez hola buenas tardes a todos me llena de gusto poder ser parte de este seminario museos por la igualdad diversidad e inclusión organizado por la oficina de México del Consejo Internacional de Museos y Com en representación de la doctora Lucina Jiménez directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura antes que nada agradezco la invitación al arquitecto Amaya Dávalos a su coordinadora marines Madinaveitia y a Sol así como a todos los participantes en este importante evento virtual este 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos sin embargo creo que nunca nos imaginamos que se celebraría en un contexto de pandemia en donde la mayoría de los museos del mundo tendrían sus puertas cerradas como una medida para evitar la propagación del virus COVID-19 pero precisamente por esto no podría ser más relevante el tema con el cual el ICOM celebra este año a los museos es decir la igualdad a través de la diversidad y la inclusión desde hace un año la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha trabajado por un lado en establecer como ejes transversales los enfoques de inclusión diversidad e igualdad para que permanentemente sean visibles a través de sus programas artísticos atendiendo los derechos humanos y culturales de la población esto nos permite repensar los museos como entidades vivas capaces de redefinirse para reforzar digamos la valoración de los museos como agentes de transformación social el apropiamiento de los usuarios más que visitantes de los museos es tarea primordial así como encontrar nuevas formas de colaborar con la comunidad artística y de articularnos en el contexto geográfico en el que estamos insertos por otro lado hemos trabajado en establecer una manera de gestión colaborativa en particular entre los 18 museos y recintos expositivos del INVAL para crear una red de museos del INVAL el objetivo de esta red es compartir conocimiento para reforzar la labor cotidiana y fortalecer las identidades y los programas de los museos cimentando sus vocaciones replanteando la lectura de sus acervos fomentando una mayor circulación de contenidos todo esto en beneficio de la población se busca compartir experiencias compartir buenas prácticas generar nuevas experiencias y programas en una constante reflexión sobre cómo podemos responder mejor a la siempre cambiante realidad los museos del INVAL forman la red de museos públicos del INVAL y del INA más importantes de nuestro país y sus acervos representan la rica diversidad artística que ha dado renombre a nuestro país en el mundo y estamos convencidos de que de manera colaborativa podemos avanzar mucho mejor estas dos acciones nos hayan ayudado entender mejor la situación en la que estamos y en reaccionar ante este cierre este confinamiento perdón tomándolo como una oportunidad para afianzar la manera en que nos pensamos como museos y transmitimos y hacemos de nuestros programas inclusivos también en la virtualidad la inclusión no se circunscribe a solo grupos específicos sino que se construye en colectividad una colectividad que es plural y diversa los museos no solo son un espacio físico sino que abren espacios comunicativos en distintos niveles a través de distintas plataformas y esto es evidente hoy más que nunca en donde nuestra salida es la virtualidad la inclusión es reconocer en cada uno las posibilidades de percepción y de participación y extender esta conciencia hacia los demás esto no solo se logra a través de contenidos y formatos a través de modificación de los espacios físicos sino también a través de la sensibilización de todas las áreas que conforman los equipos de trabajo de los museos reconocernos en nuestra diversidad como punto de partida para lograr la empatía en nuestro quehacer diario celebramos a LICOM por ser una institución que representa y une a los museos del mundo para potencializar sus misiones y permitir el diálogo y la reflexión tan rica que nos hace transformarnos y responder de una mejor manera a los retos que se nos presentan para cumplir cabalmente con nuestra función social una función que constantemente se amplía la constante articulación de los museos como parte esencial de la vida de todos los sectores de la población es una tarea de todos que solo con la inclusión como eje de nuestro pensamiento y de nuestras acciones se puede lograr enhorabuena a todas las personas que elaboran día a día en lograr que la diversidad de miradas a las que nos permite acercarnos el arte esté presente en la población muchísimas gracias y mucho éxito y bueno sigamos felicidades por este seminario gracias Mariana a continuación y como miembro de la junta directiva del INCOM internacional nos dará unas palabras nuestra colega Lourdes Monge bienvenida Lourdes gracias Sol bueno para mí realmente es un día muy especial es un honor estar aquí con todos ustedes y que podamos todo el ámbito cultural estar juntos pensando en lo que sigue para los museos y una gran responsabilidad porque como saben estoy dentro de la mesa directiva del INCOM que está totalmente comprometida con todo el gremio museístico agradezco a Maya Dávalos presidenta del INCOM México y a todo su equipo a su mesa directiva por este gran esta gran labor que hicieron para estar ahora aquí todos juntos el INCOM internacional se mantiene con preocupación compromiso con los profesionales de los museos en todo el mundo entonces estamos constantemente tomando el pulso los últimos meses empezaron agitados con la revisión de la definición del museo y que actualmente todavía no termina y que viene muy ad hoc ahorita para estos cambios que estamos teniendo inclusive con el Día Internacional de los Museos con el nombre la pandemia nos ha hecho cambiar yo creo que a todos los que hemos laborado por años yo tengo la fortuna ya también de estar y haber visto formado más bastantes museos nos ha hecho cambiar toda la mentalidad y que maravilla que hemos podido encontrar la forma de entrar al mundo también virtual y digital ahí los profesionales han encontrado el modo de seguirse comunicando con su comunidad igualmente el ICOM Internacional está muy preocupado Maya lo dijo al principio de todos los colegas que han estado pues perdiendo su fuente de trabajo y laboral y el trabajo de muchos años pero sé que encontraremos la forma de poderlos ayudar y podremos seguir salvando muchos museos que también se encontraron en un momento de falta de ingresos para poder sostener sus museos es importantísimo para el ICOM Internacional estar en contacto comunicación con todos los museos y todas las preocupaciones sugiero que no voy a hablar mucho porque está muy muy completo el programa pero sí quiero darles a saber lo mucho que está estamos trabajando para poder ayudar como ICOM Internacional sugiero que lean la carta que Suay mandó la han de tener en la oficina del ICOM para que ahí está planteado toda nuestra filosofía y lo que estamos trabajando para todos los museos del mundo y para toda la comunidad museística realmente es tomo las palabras de Alejandra de que a puertas cerradas está el espíritu adentro de todos los que trabajamos y de todos los que creemos en los museos y con eso me quiero quedar porque hay grandes profesionales grandes colegas que están trabajando y el espíritu está ahí aunque las puertas estén cerradas entonces ahorita retomar este momento para seguir trabajando y mejorar todas las formas que podamos llegar a nuestra comunidad yo creo que es lo que va a salvar y muy bien a través de la cultura deseamos un frente un frente realmente para ayudar a la gente en este momento y que mejor que la cultura muchas gracias gracias en este evento no podía faltar el representante de la UNESCO en México Frédéric Bacherón que nos dará una pequeña charla bienvenido Frédéric muchísimas gracias muchas gracias por la verdad ese compromiso de ICOM quisiera en primer lugar felicitar a la Secretaría de Cultura de México y a su titular Alejandra Frausto también a mi amigo Diego Prieto de Lina y al DIMBA que está trabajando muy duro en este contexto Lucina Jiménez y obviamente Mariana Mugía que acabamos de escuchar decir que estamos muy impresionados por la movilización que ha tenido las instituciones mexicanas cuando vemos la red de museos de LIMBA y de Lina que están haciendo todas esas actividades a pesar de las dificultades y a pesar del cierre de los museos y siempre con un enfoque inclusivo la lengua de seña las lenguas indígenas el tema de la comunidad LGBT que ha conocido en el pasado con la pandemia del SIDA una experiencia muy especial y que no estuve hoy para entender esa inclusión necesaria además del enfoque sanitario felicitar entonces esa movilización quisiera recordar y felicitar nuestra organización ICOM nuestra organización hermana que es ICOM que como ustedes saben ha sido creado en México en 1949 y que es inseparante de la acción de la UNESCO y hoy ICOM ha tenido la iniciativa de tener la primera iniciativa de una red que se ha creado hace algunos días una red que agrupa instituciones todas comprometidas con el patrimonio además de ICOM ICOMOS el Instituto de Zacatecas el Conservatorio de la Gastronomía y muchos otros que decidieron unirse para enfrentar el COVID un gran saludo a mi amiga Maya Dávalos a Lourdes y a ti Sol nuestra modadora por ese compromiso y por darnos la palabra hoy a la UNESCO México que están con ustedes quisiera decirle que mientras hago algunas reflexiones sobre la situación de los museos en el contexto del COVID le quise pasar unas imágenes que son una iniciativa del personal de la UNESCO que quiso solidarizarse con esa necesidad de trabajar con los museos y especialmente unirse a una iniciativa hashtag Museum Week que junta grandes museos como el MACBA o como el Guggenheim de Nueva York o el MACBA de Barcelona el Guggenheim de Nueva York o el Tate de Londres que invitaron al público a crear a recrear obras y a veces con humor o con sentido de humor porque sabemos que tenemos que mantener también nuestro espíritu de fuerza en este contexto y sabemos que es una dificultad que tenemos que enfrentar no es solamente una crisis sanitaria es una gran crisis ética moral y tenemos que trabajar esos aspectos esas imágenes que van a ver nada más que una contribución iniciativa del personal de UNESCO México y creo que es importante que seamos muy creativos en este momento del encierro del encierre que estamos viviendo en la niebla del caos los museos derriban los muros que nos separan esa frase de la directora del museo de la Sechelle Beril Ondiak nos toca a todos nos toca a todos y a mí particularmente como funcionario de la UNESCO como miembro del ICOM exdirector de un museo la situación de los museos ha sido particularmente impactada por el COVID y tenemos que analizarlo hoy día la UNESCO nació de la convicción que una paz duradera solo podía edificarse en la mente de los hombres mediante el entendimiento mutuo y el diálogo y basándose en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad sabemos que los museos son lugares idóneos para fortalecer esta visión y desde el comienzo desde el comienzo ha constituido un elemento central del mandato de la UNESCO la primera iniciativa en 1960 fue la aprobación del primer instrumento internacional dedicado a la preservación y gestión de los museos reconociendo su función esencial para la educación la difusión de la diversidad cultural del mundo hoy día contamos con otro instrumento internacional que es la recomendación de 2015 relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones su diversidad y su función en la sociedad justamente ese tema de la celebración de este año la diversidad y la inclusión social los museos los museos no son espacios dedicados exclusivamente a la salvaguardia de nuestro patrimonio común también son lugares idóneos para la educación la inspiración y el diálogo y cumplen una función esencial para la cohesión social y el aproximamiento compartido de referencias colectivas sabemos que son un reflejo de la sociedad y ofrecen a sus visitantes otras visiones del mundo fomentando así la creatividad la imaginación y el respeto de sí mismo y de los demás también son lugares donde se plasma perfectamente el vínculo entre cultura y desarrollo sostenible ese vínculo que la Secretaría de Cultura trabaja de manera muy profunda y que el programa Contigo en la Distancia está adaptando sus acciones en el contexto del COVID sabemos que el sector cultural es un pulmón económico sabemos que abarca muchos oficios en el ámbito de la arquitectura el urbanismo la mediación cultural y el turismo la recomendación de la UNESCO dota a todos los profesionales y responsables políticos justamente de los medios necesarios para hacer los desafíos de hoy y aprovechar plenamente este potencial de los museos como lugares de vida y de ciudadanía dado que los museos exponen los bienes más preciados o significativos que poseen las culturas y los pueblos son también el blanco de esos enemigos de los derechos humanos y de la diversidad cultural lo hemos visto en la historia reciente y en países como Siria como Irak como Libia donde los museos estuvieron incluso están en primera línea respeto a conflictos saqueos bombardeos o destrucciones deliberadas es imperativo reforzar de forma drástica la cooperación en favor de los museos con miras a preservar nuestra humanidad común y recordar los principios fundamentales de dignidad tolerancia y respeto de la historia a esta problemática ya por todos coincida ahora se suma la del impacto del COVID-19 el COVID-19 ha generado en las comunidades del mundo entero un impacto muy fuerte debido al brote del coronavirus las instituciones de los museos grandes y pequeñas públicas y privadas comunitarios o museos del mundo ha tenido que cerrar sus puertas se estima que 90% de los museos es decir 90% de los 85.000 museos del mundo han tenido que cerrar y en México eso representa 1200 museos y de manera independiente de su tamaño ubicación o situación los museos se enfrentan a retos difíciles que incluyen la protección de sus colecciones la garantía también bueno la garantía de la seguridad y de la salud del personal la resolución de problemas financieros y de mantenimiento del compromiso con su público los museos están contribuyendo a nuestras sociedades proponiendo ideas innovadoras e inspirando a todos en estos tiempos difíciles e inciertos pero la cultura nunca se detiene y es crucial que los museos también se mantenga en marcha sobre todo ante la llegada de la COVID-19 los museos son más que simples espacios donde se preserva y promueve el patrimonio de la humanidad señaló el subdirector general de la cultura de la UNESCO Ernesto Otone son también espacios fundamentales de educación inspiración y diálogo es una situación en la que miles de millones de personas de todo el mundo están separadas unas de otras los museos pueden unirnos la palabra resiliencia está tomando todo su sentido y yo creo que en este tema de diversidad cultural e inclusión social vemos que papel ha desempeñado y puede desempeñar los museos el impacto va a ser muy fuerte sabemos que casi 3% de los museos no podrán no volverán a abrir sus puertas es decir que vamos a perder muchos museos en este camino hay que entonces ser solidario y trabajar juntos no es de extrañar que estamos viendo como los museos y las comunidades a las que sirven se vuelven más resistentes más ingeniosos y más innovadores desde las visitas virtuales hasta los contenidos de Facebook e Instagram desde los podcast hasta las plataformas de acceso abierto en línea los museos y las instituciones culturales están volviendo se están volviendo más creativos a medida que hacen frente a esta nueva situación si bien los cierres suelen ser decididos por las autoridades nacionales la mayoría de los museos deben idear sus propias estrategias para hacer frente a la pandemia del COVID-19 de la COVID-19 ya estás y estas propuestas son variadas los desafíos son múltiples el apoyo al personal la seguridad y la preservación de las colecciones debe continuar no solo no están generando ingresos sino que los museos son también vulnerables cuando están cerrados recientemente sabemos el 29 de marzo del 2020 el cuadro Jardín de Primavera de Vincent Van Gogh fue robado del Museo Shingelaren de Países Bajos que actualmente se encuentra cerrado al público debido a la pandemia los museos están estudiando una gran variedad de fuentes financieras incluyendo el gobierno local y nacional el público y otros el público el privado y otros benefactores en algunos casos las principales fundaciones y entidades filantrópicos están lanzando nuevos fondos para apoyar a las organizaciones culturales otras iniciativas incluyen la flexibilización de las restricciones a la solicitud de subvenciones la ampliación o extensión de los plazos y el cumplimiento de los compromisos para los eventos que no se llevarán a cabo también aprovecho para comentarles que hace unos días el gobierno de España en colaboración con el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos presentaron la publicación medidas para la reducción del contagio por el coronavirus en museos y sitios patrimoniales en un país como España donde el turismo se configura como la principal industria esta herramienta nos ayudará significativamente en el establecimiento de protocolos para la reapertura de las instalaciones y justamente a establecer las medidas de protección necesarias para las personas trabajadoras en este sector sobre el personal que elabora en los museos Susi Akimian presidente del ICOM Líbano señaló que muchos museos con medios más limitados está tratando de hacer frente a aumento de las dificultades financieras a las que ya se enfrentaban en tiempos normales al final de esta catástrofe será necesario rescatar a varios museos para preservar sus colecciones y sobre todo evitar el despido de sus empleados esto constituirá una parte fundamental de los planes de emergencia de los museos en el futuro La UNESCO e ICOM colaboran para medir el impacto del COVID-19 en el sector de los museos Actualmente la UNESCO está identificando museos de todo el mundo que ofrezcan contenidos en línea y estrategias innovadoras en respuesta a la crisis del coronavirus Se está elaborando una lista con enlaces a las instituciones museoísticas y a la información y esa información se difundirá en línea Se ha hecho un esfuerzo especial para centrarse en la región árabe y áfrica cuyos datos se encuentran todavía fragmentados Esta cartografía permitirá al público en general acceder a esas colecciones al mismo tiempo que permitirá a los museos intercambiar mejores prácticas para apoyar la elaboración de estrategias a largo plazo En nombre de la UNESCO quisiera expresar mi agradecimiento más sincero a ICOM México por la organización de este importante evento expreso asimismo mi reconocimiento a todas las demás instancias involucradas por su valioso apoyo y participación Estoy convencido de que este encuentro es y será un recordatorio no sólo del importante papel que representan los museos en la promoción y protección de nuestro patrimonio sino también del rol decisivo que tienen para la recuperación y la resiliencia en todos los ámbitos de la vida cultural ante la crisis que hoy vivimos Quisiera finalmente felicitar el documento que elaboró ICOM Internacional y seguramente con la colaboración de todos los ICOM nacionales para justamente encontrar soluciones a esta situación Felicitar justamente ese documento que establece líneas para la seguridad el bienestar con ética la búsqueda de nuevas alternativas la necesidad de conservar el diálogo con las comunidades y sabemos por ejemplo el papel que desempeña las asociaciones de amigos de los museos las nuevas alianzas que se puede establecer y también la necesidad de entender el pasado el pasado que nos permite entender las soluciones de hoy las experiencias de algunos museos que son los museos y la crisis los museos que han vivido situaciones especiales los museos que tratan justamente los temas más cruciales de la humanidad como los genocidios la discriminación la lucha contra las pandemias como VH-Sida esa experiencia de esos museos nos sirve hoy para enfrentar la situación quisiera agradecer nuevamente y con México y todos nuestros amigos y decirle que UNESCO México está a su lado muchas gracias 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 frederick gracias por la reflexión muy buenas las recreaciones de obras icónicas del patrimonio cultural ahora le damos la bienvenida al historiador salvador rueda smithers director del museo nacional de historia que nos hará una reflexión en este día en el que estamos iniciando el diálogo entre profesionales de los museos que continuará a lo largo del año para culminar a fin de año ahora sí con una reunión presencial en la cual no sólo podamos saludarnos de mano abrazarnos y convivir como lo hicimos en los últimos años tenemos pendiente la revisión del tema propuesto por el ICOM internacional para este año para lo cual ya se abrió la convocatoria continuar con la discusión en torno a la definición de museos que se está dando en todo el mundo y de manera urgente a la reflexión en torno a la situación de retorno de las instituciones bajo nuevos paradigmas de manejo de públicos gestión y comunicación después de esta contingencia sanitaria bienvenido salvador te escuchamos muchas gracias buenas tardes me escuchan bien si muchas gracias quiero agradecer antes que nada a la arquitecta Maya Dávalos por la invitación a este seminario debo decirle que además de sentirme muy honrado me siento un poco fuera de lugar no sería yo de qué hablar entonces preparé un pequeño texto que es simplemente el punto de vista de un historiador antes que nada antes de empezar quiero dar un saludo cariñoso a la secretaria frausto al director Diego Prieto al señor Bacherón a Lourdes Monjes y a ti Sol Rubín muchas gracias a este textito le puse de la utilidad de los museos para la vida y puse este epígrafe si quieres saber cuánta oscuridad tienes alrededor debes agusar la mirada en las débiles luces lejanas es lo que le decía Marco Polo Kublai Khan en un libro maravilloso de Ítalo Calvino que se llama Las ciudades invisibles uno al acercarse al año 2000 hace ya poco más de dos décadas el historiador francés Georges Duby señalaba que en los últimos tiempos se habían multiplicado las fechas conmemorativas y cada vez había más acontecimientos que debían ser recordados colectivamente hablaba básicamente de efemérides históricas que se desdoblan en ceremonias cívicas esta manera festiva de nutrir la memoria decía ha tenido un propósito al otorgar identidad compartida las sociedades recuperan la confianza en sí mismas recuperan una cierta dignidad en lo que son y en lo que quieren ser sobre todo se evitaba el olvido de la utilidad de los museos para la vida como habrán notado el título de este breve texto hace alusión a la segunda consideración intempestiva de Friedrich Nietzsche con ella se preguntaba el filósofo alemán para qué servía la historia si es que tenía alguna utilidad para la vida entre sus conclusiones decía que la memoria humana aplicada a la historia monumental y anticuaria era el obstáculo a la felicidad a diferencia de los animales que no requieren más de recuerdos que los indispensables para enfrentar el día a día así que dos usos aparentemente opuestos de este instrumento de la inteligencia me refiero a la memoria me sirven para hablar un poco del museo extensión de la mente y del alma y como lo hiciera el poeta me paro a la orilla de mí mismo y me asomo solo que no veo el abismo como lo veía él sino que veo esta enorme presencia de un museo esa cosa curiosa como decía Borges que eran los museos el museo no es un abismo aunque la profundidad sí es la clave de su naturaleza a veces profundidad insondable siempre con un dejo de extrañeza los museos guardan cientos y a veces millones de objetos y nunca estarán completos cada una de sus colecciones no importa de cuantas se compongan cada uno de sus objetos singulares es un vestigio un referente que transporta recuerdos sueltos su carga mayor no es visible porque es la del peso enorme de la ausencia y eso que falta se restituye diariamente con palabras y con imágenes que con esfuerzo un gran esfuerzo intelectual de sus profesionales se va apropiando y se va copiando para darles lugar para darles inteligibilidad de ahí que la fatiga íntima en los museos sea la de la catalogación la de la taxonomía que rescata a las cosas del aislamiento y es que en realidad cada objeto cada serie de objetos es apenas un punto a cuyo alrededor hay solo sombras sin embargo el vacío no llama a espanto sino al asombro y a la curiosidad es por ello que una primera débil luz lejana es detectada en las mesas de trabajo de los estudiosos que viven en los museos número dos toquemos otro rumbo de la materia oscura yo he creído siempre que en la reflexión cotidiana que hacemos el colectivo de profesionales de los museos de arqueología de historia de historia del arte y los tecnológicos dejaré un instante a un lado a los de historia natural hay un momento que le sigue al orgullo por la amplitud desmesurada para citar a Pascal Kirchner de la creatividad de los ancestros de su inventiva para sobrevivir para guerrear para disfrutar o para comunicarse con sus dioses o con sus demonios hay un momento que sigue a la satisfacción de tratar con las religias de los padres domedores con los retratos o con las palabras escritas de puño y letra momento que sigue al planteamiento de soluciones espaciales y vitrinas y muros para sintetizar los actos audaces que han sido los traslados de la historia desde militares hasta científicos desde los literarios y plásticos hasta los de las ingenierías se trata del singularmente placentero instante de la explicación que buscamos hacer sobre las voluntades que trastocaron los rumbos de sociedades completas en el pasado remoto o en el pasado reciente de sus conquistas políticas o intelectuales es el instante de la metáfora cuando cosas de naturaleza distintas se vuelven vecinas y comunican juntas historias o leyendas biografías o mensajes detrás del arte es cuando se transfiere el nombre de una cosa a otra para usar la definición de Aristóteles luego del momento que sigue al orgullo y a la satisfacción descubrimos que la metáfora es el único lenguaje posible para la reconstitución de lo que ya solo existe en sus paredes y vitrinas en sus bóvedas y depósitos y es que los museos suelen ser también de espectáculos de objetos arruinados de los restos de hombres y mujeres asociados con culturas que adivinamos complejas y ya no son desconocidas de la suma de maravillas materiales pasadas de las huellas de sus genios y de sus habilidades mecánicas de las decisiones de sus héroes y mártires lo mismo que de sus traidores y sus cobardes todo ello en vecindad o en aislamiento son las cifras de sus fragmentos cohesionados solo por nuestra imaginación y por el empuje intelectual de entenderlos para entendernos como sus herederos hay una realidad obvia que en los museos de historia cuando menos se propone tan solo la perspectiva de quien estructura las exposiciones y que eso significa que cambia el punto de vista de un curador a otro de un historiador a otro de un arqueólogo a otro aprendimos en los últimos años que no debemos confundir los objetos con el discurso que los explica 3 los museos por su naturaleza fragmentada serán siempre artificios incompletos no por falta de afán de sus responsables ni de erudición de sus curadores lo son porque sus propósitos atienden el inmenso horizonte del hombre y lo humano es inabarcable en los museos posiblemente sus más atractivos secretos se escondan discretamente en los ángulos menos sospechados de la fantasía en los detalles remotos de sus piezas en esas incursiones se descubre el gusto ya silencioso de sus habitantes alejados de las presiones de los protocolos de las señalizaciones modernas las huellas de nuestros ancestros susurran sus propias voces y esperan a los ojos y a los oídos atentos dispuestos a entender los girones de vida los fragmentos preciosos de lo que alguna vez tuvo proporción humana es posible por ejemplo pensar que los personajes cuyos retratos cuelgan de las paredes y pasillos o que descansan en las rejas de los depósitos fueron hombres y mujeres que se movían y respiraron los artistas los detuvieron con sus gestos duros pero alguna vez sonrieron consintieron costumbres autoritarias o no tuvieron miedo a lo invisible más que a lo que podían ver amaron y odiaron es posible es posible pensar que las devotas monjas inmóviles en óleos hieráticos leían poesías y entendían las profecías de Isaías de manera distinta a la nuestra y también que sus manos se afanaron en habilidades y inútiles que todos ellos como nosotros vivieron tiempos duros que no pocos envejecieron y otros más murieron prematuramente como cualquiera de nosotros es dable pensar que artistas plásticos oficiosos y obedientes al patrono que pagaba sus obras lograban componer escenas con relatos complejos y cargados de metáforas y alegorías tanto de historias sagradas como profanas imaginemos por ejemplo que ciertas manos que al final del siglo de las luces tocaron al violín música barroca francesa y sembraron arbustos de moreras en el bajío nuevo hispano fueron también manos que crearon gusanos de seda y administraban los sacamentos que esos dedos que pasaban cotidianamente las hojas del misal y las de los libros de los filósofos de la ilustración esas mismas manos enarbolaron una virgen guadalupana como bandera y firmaron el acta de liberación de los esclavos en los meses finales de 1810 esas manos fueron profusamente pintadas a lo largo de los siglos 19 y 20 sin atender a la dimensión humana que realmente tuvo como el de una grave herida en la cabeza que sin embargo le cicatrizó sin infracciones fueron las manos y la cabeza de Miguel Hidalgo cura de dolores hombre de 58 años que movilizó decenas de miles de hombres en el amanecer de la independencia de México es posible también imaginar las voces de mando en los momentos decisivos las de los legisladores republicanos de 1857 y de 1917 o las de Benito Juárez girando las órdenes para iniciar el regreso triunfal del gobierno de la república visto y entrevisto en el mural de González Orozco o las palabras desesperanzadas del emperador Maximiliano o aún las desprendidas del general Miramón que ponían sus destinos en manos de Dios los historiadores debemos escribir y animar los pasos tranquilos de Benito a través de dos pinturas que lo muestran como un gigante revolucionario la de González Camarena y la de Siqueiros escribir y animar para que los visitantes comprendan nuestros puntos de vista aunque no pocas veces hay solo confundamos la perspectiva propia con el real hecho histórico objetivo en apenas unos pasos se explica la voz segura de Porfirio Díaz en su entrevista con James Krillman en el rincón sureste de la terraza del castillo Chapultepec en 1908 y pasar de ahí al personaje petrificado del infierno dantesco que no sin animadversión ideológica retrató Siqueiros medio siglo después Octavio Paz explicó la paradoja de alejamiento entre la obra y el autor y que bien puede aplicarse al extremoso caso de los museos de historia escribió la obra se convierte en jeroglífico de la vida en realidad como obra se evapora y si somos cuidadosos notaremos que el museo cifra de recuerdos a pesar de su tono magistral y con la seguridad de quien se equivoca poco en apenas unos metros descubre su fuerza y su debilidad ya se dijo que solo expone puntos de vista Luis Cardoza y Aragón fascinado por los relatos de la historia mexicana explicaba que nuestra realidad abigarraba personajes inconcebibles el brusco poema de Zapata convive en nuestra memoria con los versos de López Velarde y en el mismo recorrido del museo se dialoga con Sor Juana Inés de la Cruz y con Pancho Villa se entrelazan tiempos de quebranto con los de actividad política febril y aún los de la somnolencia apariente los de la creatividad artística con tácticas improvisadas de los curas libertadores y las de los campesinos desdoblados en guerreros instintivos de la revolución los de la elegancia conformista con los desfadenados que exige justicia cuatro me gusta pensar en la sorpresa del poeta y polígrafo malagueño José Morino Villa quien llegó a México en los años en que se fundaba el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que se destinaba el castillo de Chapultepec a ser museo nacional de Historia este sabio español se maravilló de la sustancia histórica mexicana cuando la descubrió en su exilio en nuestro país entendió y prestó palabras a su cabal explicación escribió que la historia de México está en pie aquí no ha muerto nadie a pesar de los asesinatos y los fusilamientos están vivos Cuauhtémoc Cortés Maximiliano Don Porfirio y todos los conquistadores y todos los conquistados esto es lo original de México todo el pasado suyo es actualidad palpitante no ha muerto el pasado no ha pasado lo pasado se ha parado Moreno Villa nos enfrentó a la historia mexicana como un inmenso mural legible y lógico pero también a un mural apasionado en el que sus personajes no dejan correr el tiempo no en el museo ahí sí corre ahí marcan el paso George Duby escribió que el acontecimiento no existe sino por el relato que de él hacemos y eso hacemos artistas historiadores curadores en los museos le damos forma a los rostros y a los gestos del pasado a través de los indicios muchas veces falsos en los que se cargan los objetos el ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas escribió Italo Calvino exhibidas sus formas indican funciones que tuvieron las funciones que tuvieron para la vida distinguimos las formas de los dioses y las de los homenajes a los héroes las pinturas de devoción de las narrativas las líneas geométricas que sintetizan perfiles las pinceladas que atrapan luces en horas exactas los volúmenes hiperrealistas de nuestros contemporáneos y los del arte rupestre el disfrute cabal en los museos exige un esfuerzo intelectual y esto es su lugar común ya pero en estos momentos vale la pena que lo recordemos el placer de enfrentar una obra de arte o una bandera o una vasija antigua o una Venus prehistórica no lo acerca a la tecnología por más que creamos yo me siento rarísimo hablarles a ustedes así pero sí extiende el horizonte del conocimiento la experiencia estética que se buscaba como uno de los máximos logros singulares de visitar a los museos hoy puede cambiar de paradigma se deja en segundo término el privilegio de la vista por el placer de saber de acceder a los detalles de pinceladas de técnicas de cocción de rasgos singulares de frases que no son azarosas a traducciones de alfabetos desaparecidos etcétera las herramientas digitales pueden ofrecer todo lo que se debe pensar lo que está en los márgenes del discurso que nos son invisibles cinco los viajes por los pasillos de los museos se desarrollan en el tiempo a veces por el pasado siempre por el presente no pocas veces prefigurando el mañana como imagino yo un museo de antropología e historia del futuro en México o en cualquier parte no como los de hoy con discursos nacionales y acotados a los hechos políticos y estilos artísticos o taxonomías arqueológicas y etnográficas tradicionales tal vez sería interesante que se evitaran las genealogías nobiliarias y se explicaran las reglas de las biologías así en plural y las complejidades de las secuencias del ADN o inaugurar una línea newtoniana que juntara la historia de las matemáticas con el hecho singularmente humano de la exclusividad de tener pulgares recordemos que decía Newton que si pensábamos en donde estaba la naturaleza del ser humano estaba en tener pulgares y es que quizá la rosa de los vientos que marca el mapamundi de los museos del mañana los dirija a desdoblarse en criaturas muy diferentes a los que con lógica podríamos prefigurar hoy yo por ejemplo preveo un museo integral que regresa a la historia cultural a trenzarse con la historia natural a la cartografía con la ecología en este museo fantástico se privilegiaría la antropología física para regresar al homo sapiens a su dimensión biológica de ser un animal más en la tierra en una sala se verían los estragos de las epidemias en distintos siglos y latitudes a los vectores microbianos a los hongos bacterias virus e insectos paralelos a los raros comportamientos en zonas y épocas que confronten tal vez con igual ineficacia o no los discursos mágicos las cojuras religiosas y las recetas médicas los virus las bacterias y los diferentes parasitismos han vivido con el ser humano desde el primer día de la existencia del homo como especie más adelante me imagino se exhibiría la relación entre el hemisferio derecho del cerebro y el lenguaje con la importancia del pequeño hueso entre la nariz y la faringe propio del humano en el acto de hablar la actividad cerebral y su evolución hasta llegar al homo sapiens y el paralelismo que debió existir entre el principio y existido hasta hoy entre las voces originarias y la creación plástica entre la oralidad y el arte ejemplos de léxicos inteligibles entre pocos grupos hasta volverse lenguajes que cohesionaron civilizaciones ya muertas y los lenguajes vigentes en el corazón de ese museo de anticipación habrá explicaciones sobre la vista el papel del ojo de los colores y los signos lo tangible y la incapacidad de abstracción mágica religiosa filosófica literaria y plástica en una suerte de ensayo sobre la ceguera y vuelvo a robar la idea del salamago habría explicaciones sobre el paisaje que se ha visto e interpretado desde que se era cazador o carroñero hasta las vistas sublimes y tremendas de la psique y del fondo de las galaxias entonces se revelaría que muchos de los museos de los siglos 20 y 21 aunque modernos han sido en realidad trampas de ojo y descubriríamos uno de los límites que hoy con ustedes aquí queremos romper el del prejuicio y de la inconsciencia por lo pronto me refiero a que el viejo esquema museográfico está dirigido al sentido de la vista lo que implica una injusticia terrible hasta ahora los museos están diseñados para los ojos así los ciegos y los débiles visuales no tienen lugar en gran parte de sus estrategias la inclusión tracción del generoso lema de este año del ICOM topa todavía con una imposibilidad ontológica digamos de paso que el PEC se han ensayado caminos a manera de reflejo a esta carencia talleres educativos dirigidos al público general que debe caminar con los ojos vendados o invitando a uno a utilizar las manos y pintar con la boca o asistir a conciertos con hipoacúsicos y atender a las vibraciones de los instrumentos musicales con ellos no es suficiente por supuesto pero de ahí saldrá la solución a esta carencia la inclusión es un deber no una virtud si se me permite la paráfrasis de una antigua sentencia la inclusión en los museos es un tema vasto solo puedo decir que a un lado de los vaivenes políticos y económicos que nunca faltarán el reto moderno es más apremiante es un asunto de justicia elemental y de reconocer los espacios de la oscuridad y acercarnos a la otra parte de las débiles luces lejanas seis quisiera terminar con un par de ideas sueltas los museos son útiles porque funcionan como miradores hacia todos los ángulos del mundo los museos como la historia el arte y la tecnología sirven para la vida dije al principio que cada vez hay más fechas para celebrar multiplicamos las conmemoraciones porque no queremos pasar por alto cualquier suceso que permita reforzar la confianza y la cohesión social la memoria y sus herramientas concentradas en los museos potencian este ejercicio son máquinas del tiempo permiten mirar hacia la realidad con sólo atender algunos vestigios lo hacen en muchas direcciones tantas como la diversidad de lo humano una generación atrás se pensaba que los museos debían concentrarse en efemérides patrióticas nacionalistas no pocas veces vacías de contenidos la utilidad para la vida exige proyectar sus programas y sus discursos con eficacia intelectual hoy con eficacia intelectual y administrativa ya no sólo las fechas sino los valores cívicos no nacionalistas sino planetarios están en el núcleo del aliento vital de la historia y de la memoria como artificio constructor de una ética compartida no es casual que el tema de este año para los museos sea la ecuación igualdad diversidad e inclusión fórmula que a dos siglos y medio de la revolución francesa remite a la triada igualdad fraternidad y libertad que ha estado detrás de los mejores sueños de todas las revoluciones posteriores aún con su carga paradójica que ha impedido que se puedan cumplir las tres metas tampoco es casual que se aborde esta temática un día después de celebrar la jornada contra la homopobia en un año que nació con la revolución de las mujeres contra cualquier discriminación de género en muchas partes del planeta exigencia de equilibrio me parece que es un verdadero traslado de la historia vale anotar esta frase de Saramago además de la conversación de las mujeres son los sueños los que sostienen el mundo en su órbita y en este caso se aparejan las voces femeninas y los sueños aledañamente y esto sí es casual desde hace tres meses un virus ha quebrantado economías liderazgos instituciones y vidas humanas en el hemisferio occidental lo mismo que marginó ideales políticos por las urgencias de salud pública las tres situaciones la del respeto a la diversidad la verdadera equidad de género y la pandemia nos devuelven a todos a la proporción humana en el estatuto biológico y las tres tocan a los museos y a sus tareas de difusión tal vez debamos convenir que la de los museos es una historia atormentada Alejandría y Río de Janeiro son finales paralelos aún con las distancias de la geografía y el calendario y es que las guerras destruyen tal vez tanto o incluso menos que décadas de turismo rampante y el egoísmo pero ningún enemigo es tan insidioso como el descuido como todo ser que tiene alma y respira el museo depende del aliento de sus sociedades y de quienes deciden destinos y presupuestos florecimientos y decadencias orgullo o lastre los responsables de su gloria o su caída son quienes tienen la voz política que decide sus finanzas levantan las cabezas con justo orgullo aquellos que enriquecen y se identifican con sus mensajes para ampliar los territorios de la historia pero también están en el extremo contrario los que todo conjugan en presente prisioneros del debate político de la aquí y el ahora para este género lo importante es el balance económico no el tesoro de las generaciones y solo reflejan su monstruosa idea de sociedad alguna vez escribió Saramago los inconvenientes de pensar únicamente en lo inmediato es estar atado a la estaca del presente como lo señalaba Nietzsche en su consideración intempestiva la falta de memoria no es desinteresada las crisis no son ajenas a los museos de hecho son regla de la vida como repositorios de la memoria son frágiles pero también son afortunadas aves fénix sufren accidentes llegan a morir de inanición o destruidas por falta de cuidado muchos renacen aunque nunca recuperan lo perdido jamás desaparece la cicatriz pero la vida regresa nuevos fragmentos del pasado aparecen el museo florece entonces como residencia de objetos que fueron desplazados y enterrados por la contingencia la guerra o la sustitución tecnológica rescatados por arqueólogos historiadores coleccionistas artistas o simples aficionados guardan cosas llenas de valores y aunque ya no tienen utilidad práctica algunas reflejan melancólicamente opulencias desintegradas con su existencia en paredes y capelos en vitrinas y entre sus vecinos inverosímiles vehículos de metáforas que se renuevan las cosas de los museos escapan al revoltijo de lo cotidiano en desuso para desdoblarse en valiosos enclaves del recuerdo hecho palabras de sonidos y de gustos son útiles porque finalmente son ladrillos que recomponen al mundo muchas gracias muchísimas gracias salvador por recordarnos el valor histórico y el sentido de nuestro patrimonio cultural y de los museos en esta reunión no podían faltar los jóvenes tan significativa donde estamos reunidos más de 200 personas relacionadas con los museos donde estamos sentados por primera vez en estos momentos difíciles profesionales autoridades estudiantes los jóvenes tienen mucho que decir le pedimos a la doctora Luisa Fernanda Rico que funja como moderadora de esta mesa de jóvenes Fernanda Luisa Fernanda bienvenida Buenas tardes a todos gracias Sol por cederme la palabra saludo a todos mis antecesores Maya Lourdes Alejandra Odiego Marina Frederic Salvador que bueno que están aquí y bienvenidos actualmente desaparece el espacio físico la fisicalidad del museo lo que son los contornos y los contextos museales ahora se comparten a nuevos espacios eso nos lleva a repensar no nada más el museo sino las personas que trabajan en los museos esa función educativa que venimos desarrollando de una manera que ahora parece tradicional la tenemos que repensar ante esta nueva realidad por tal motivo y ante las situaciones que estamos viviendo me permití reunir a cinco jóvenes todos universitarios y con experiencia en museos universitarios pero que son personas que están haciendo sus investigaciones sus estudios a muy alto nivel entonces al ser jóvenes al trabajar y convivir en los museos es muy importante escuchar su opinión aquí juntamos dos temas cruciales por un lado el tema eje que sugiere y como para que analicemos a nivel internacional y por el otro es el tema que nos trae esta experiencia de COVID-19 por tal motivo le pedí a los participantes que fueran muy escuetos en su presentación tratan enfocándose a estos dos preguntas en este sentido son cinco personas le damos la palabra a Gina Salgado para que sea tan amable de darles sus opiniones al respecto gracias hola buenas tardes muchas gracias por dejarme compartir muchas gracias doctora Luisa Fernández muchas gracias a todas las personalidades a todos los compañeros de los museos con relación a la primera pregunta voy a leer lo que he escrito y quisiera contestar desde mi contexto laboral ubicada en Jiquirón de Juárez en el estado de Michoacán donde existen de uno a uno punto dos espacios culturales por cada diez mil habitantes donde el promedio de escolaridad ya nos escucha ahora sí perdón perdón ok discúlpenme primero pues muchas gracias por dejarme compartir a todos muchas gracias por todos los compañeros de los museos que estamos hoy reunidos un abrazo y felicito a toda la organización y bueno quisiera empezar contestando la primera pregunta entonces contesto desde mi contexto laboral ubicado en Jiquirón de Juárez en el estado de Michoacán donde existen de uno a uno punto dos espacios culturales por cada diez mil habitantes donde el promedio de escolaridad de la población de quince años y más es de siete punto siete punto nueve años de estudios donde cotidianamente se viven diferentes tipos de violencia donde he estado trabajando desde hace casi diez años en el museo universitario vida y obra de Lázaro Cárdenas comento todos estos datos porque creo que es necesario hablar también de una inclusión geográfica reconocer el papel importante que desarrollan los museos regionales y comunitarios desde su entorno en la historia nacional los acontecimientos y muchos de los personajes comienza su devenir en el ámbito regional es así que las historias contadas en los museos de las grandes ciudades inician en estos lugares en estos contextos por ello creo que es importante crear acciones y estrategias que de forma genuina aseguren una igualdad de acceso al conocimiento y a los recursos en estos lugares que las instituciones museísticas gobiernos y educativas tantos nacionales e internacionales refuercen programas y acciones que favorezcan de forma auténtica estos museos que se enaltezca la diversidad museística como una característica beneficiosa en los museos esa es la primera respuesta de la pregunta y la segunda ¿cómo enfrentar la igualdad la diversidad y la inclusión en museos a partir de la experiencia del COVID-19? la verdad es que cuando leí esta pregunta fueron varias las ideas pero creo que son dos las que más me gustan y las relaciono por lo que nos ha pasado ¿alguna vez imaginamos esta situación? cerrar espacios no tener contacto con tus semejantes o lo que ahora es con tus seres queridos si la realidad nos hizo transformar la cotidianidad entonces puede ser guardar silencio y escuchar estar atento a nuestros públicos a la comunidad cercana crear espacios de libertad y acompañamiento transformarnos para mejorar individualmente y colectivamente desde nuestras comunidades creo que ese puede ser un inicio conocer e integrarnos a la diversidad de las comunidades en las cuales estamos inmesos quisiera que fuéramos espacios esperanzadores y la segunda reinventarnos imaginarnos y crear espacios de confianza retomar diálogos y comunicaciones horizontales cercanas romper el temor de acercarte al prójimo al otro y me sumo a lo que dijo la secretaria de cultura que nadie queda atrás eso es lo que tengo que decir y muchas gracias por escuchar es con muchas gracias Gina inclusión tanto museística como de las comunidades y sobre todo crear un sentido de confianza de seguridad en estos museos gracias Gina Manuela que nos escuche en España hizo una estancia aquí en México y conoció mucho de los museos en México por eso la invitamos para que ella nos dé sus opiniones gracias Manuela muy buenas tardes a todos y saludos desde España en primer lugar me gustaría agradecer a Icon México por la organización de este seminario y en especial a la doctora Luisa Rico por brindarme la oportunidad de formar parte de este seminario con respecto a las cuestiones planteadas que se han mostrado previamente en nuestras pantallas en primer lugar para hablarles sobre la realidad española que viven los museos hoy en día en nuestro país me voy a basar en algunas de las iniciativas que se han ido desarrollando a lo largo del día con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos desde el Museo Nacional del Prado se ha establecido una conexión en directo con 21 museos españoles compartiendo aspectos destacados de sus colecciones de su historia de su artista entre todos estos museos podríamos destacar entre ellos el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el Museo de las Colecciones de Navarra el Museo Teatro Dalí de Figueras en Barcelona o el Museo de Bellas Artes en Badajoz entre otros muchos hoy los museos han abierto sus puertas de una forma virtual y de alguna u otra manera esa inclusión digital pretende facilitar la accesibilidad a todo el público y en definitiva a la sociedad con respecto a la segunda cuestión en estos momentos en los que nos encontramos la tecnología se ha convertido en nuestra gran aliada para prácticamente todo relacionarnos entre nosotros y especialmente seguir conectados con los museos las plataformas digitales están más activas que nunca pero la tecnología no deja de ser un recurso que desafortunadamente no está al alcance de todos debido al fuerte impacto económico por el que atraviesa el país y especialmente muchas familias para ir concluyendo en la situación actual en la que nos encontramos considero que la igualdad la diversidad y la inclusión deberían de ir ligados a la accesibilidad no a los museos físicamente en principio hasta que la situación mejore sino más bien hacia una accesibilidad en línea para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de estar conectado y de seguir vinculado al tema de los museos Muchas gracias Manuela pues sí esa accesibilidad que todos debemos tomar en cuenta y no nada más tecnológica sino también cultural en un país tan multicultural como el nuestro ese siempre es una exigencia y le cedemos la palabra rápidamente a Daniel que en un minuto nos va a exponer sus ideas en cuanto a la museografía gracias Bueno si no me escuchan si tengo ahí el audio abierto si no Hola ¿qué tal? perdón buenas tardes a todos muchas gracias aparece mi nombre como Luisa Fernanda lo que sucede es que somos vecinos de escasas cuatro casas de distancia y entonces bueno hemos decidido reunirnos aquí para bueno celebrar el día internacional de los museos digamos que con mucha distancia pero bueno muchas gracias a todos yo bueno soy Daniel Sanabria y me he dedicado los últimos 20 años de mi vida a la museografía pero a la museografía desde el punto de vista gráfico visual desde que estaba muy pequeño me daba mucha me gustaba mucho ver la forma en la que se presentaban los objetos que tienen una historia detrás y yo decía ¿cómo llegaron estos objetos históricamente tan importantes a estar contenidos en una vitrina? ¿de qué manera es la mejor forma de mostrarlos y cómo pueden verlos la mayor cantidad de personas en el mundo y saber la historia que hay detrás de ellos? esto me persiguió durante mucho tiempo y bueno ahora yo me dedico al ya no se oye Daniel no se escucha Daniel no se escucha Daniel Luisa recuperamos tu video ¿ya está? sí rápidamente solo quería aprovechar estos pocos minutos para básicamente hacer un llamado a los jóvenes porque definitivamente yo he notado que hay poco interés es decir es cada vez más pequeño el sector de público joven que está atraído al profesionalismo en los museos entonces básicamente yo quería tener estos minutos porque sé que tenemos ya muy poco y entonces es abierta la invitación para todos los jóvenes que nos escuchan y nos ven para que involucren en el mundo de los museos y la preservación del patrimonio cultural de cualquier lado donde estén gracias gracias la mirada patrimonial de los museos lo hemos discutido mucho ya desde hace tiempo y tiene que entrar desde los primeros años de la primaria sabemos que aquilatar el patrimonio nos servirá con mucho atraer a estos jóvenes Angie de la Mora por favor estudiosa de las nuevas tecnologías buenas tardes hola buenas tardes a todos espero que me escuchen estoy muy contenta de estar aquí con ustedes primero quiero agradecer a la doctora Luisa Fernanda por invitarme amablemente a esta mesa y bueno como nos pidió trataré de ser breve la primera pregunta respecto a la nueva definición de museo primero quiero decir que las palabras de los ponentes anteriores y de mis compañeros de mesa pues han sido bastante inspiradoras y yo quiero retomar tres aspectos que son creo cruciales en esta nueva definición el primer aspecto es la educación el segundo la tecnología y el tercero es la inclusión respecto a la educación pues podemos ver a los museos y abordar los museos desde distintas formas de educación digamos desde lo ambiental desde lo patrimonial desde los derechos humanos hay distintas formas de abordar la educación en los distintos tipos de museos entonces esa es una parte muy importante que creo que aparte están haciendo los museos la otra parte respecto a la tecnología pues como lo vemos ahora los públicos requieren de estas nuevas tecnologías que las han estado mejorando en los museos aquí en México podemos decir que han respondido de una manera muy muy favorable los museos en México haciendo visitas a distancia presentando materiales en línea entonces creo que han dado una buena respuesta y también creo que sería importante incluir esto de la tecnología en la nueva definición y el último punto que les mencionaba es el relativo a los grupos vulnerables pues cuando hablamos de grupos vulnerables pues hay una gran variedad de grupos podemos hablar desde las personas con discapacidad con los distintos tipos de discapacidades que hay hasta los migrantes las mujeres los derechos humanos las personas que están en los hospitales que es un gran reto para los museos ahora cómo llevar esa parte artística a los hospitales cuando están tan controlados ahorita por la seguridad de todos las personas que están en la cárcel también los indígenas los migrantes entonces cuando hablamos de grupos vulnerables son muchos los grupos vulnerables y tenemos que buscar distintas formas de llegar a ellos no podemos excluir o incluir a unos y dejar a los otros fuera bueno y para terminar con la segunda pregunta respecto a la experiencia de esto del coronavirus que nos ha dejado pues lo primero que tengo que decirles es que se va a tener que reeducar a los públicos y reeducarnos como público y como personas que trabajan en los museos porque definitivamente vamos a tener que regresar a esta nueva normalidad de una manera distinta entonces ese creo que va a ser uno de los retos más importantes reeducar a los públicos y reeducarnos a nosotros también como autoridades o personas que están trabajando dentro de los museos la otra parte que veo es que la interacción tecnológica dentro de los propios museos se va a reducir en cambio la interacción virtual a distancia se va a aumentar entonces creo que ahí va a haber una manera de decir sí tecnología dentro del museo pero ¿cómo le vamos a hacer ahora con esto de la sana distancia de no poder tocar? creo que esta parte se va a reducir y en cambio se va a aumentar la interacción virtual finalmente quiero concluir diciendo que los museos ahora y antes han sido pero ahora específicamente con esta parte que nos ha tocado vivir del coronavirus los museos han sido un refugio virtual para el espíritu en tiempos del coronavirus y esto creo que ha sido para todos he visto la frase que dice ¿quién puede vivir ahora sin arte o sin literatura o sin la música? entonces vemos que el arte en sus distintas manifestaciones expresiones sí tiene una utilidad entonces bueno como fue muy breve lo que nos pidieron estas son las ideas centrales que quiero tocar y muchas gracias por la invitación y ha estado todo muy interesante lo que han estado presentando así que bueno esta es mi colaboración gracias gracias reeducar públicos y me encanta la idea de que el museo sea un refugio virtual que eso vamos y por ahí seguiremos finalmente está Blanca Cárdenas también que tiene sus propias opiniones sobre el futuro de nuestros museos gracias Blanca gracias Luisa me escuchan bien voy a me inspiré en las dos preguntas que nos planteas buenas tardes gracias por la invitación y me permití leer un par de un par de páginas y escribir un par de páginas y leerlas rápidamente el virus el virus ha puesto al descubierto muchas cosas y nos ha enseñado muchas más una de las que claramente se relaciona con ellos es la vulnerabilidad de los sistemas políticos y de organizaciones sociales que creíamos intocables durante la cuarentena muchos museos han instrumentado medidas para permanecer abiertos a través de los medios digitales pero no todos los museos pueden existen tipos de museos y tipos de presupuestos y recursos algunos han tenido que conformarse con una página en redes sociales y un par de actividades a distancia pero sobre todo han tenido que aceptar su realidad puertas cerradas y salones llenos de colecciones que nadie puede ver y apreciar lo que Sousa Santos llama la trágica transparencia del virus la vocación de los museos no incluye sus puertas cerradas y no podemos olvidar que el binomio museos-comunidades es indisoluble ¿cuáles son las soluciones? mucho se habla de los remedios inmediatos que podemos improvisar frente a una crisis que sin duda nos tomó desprevenidos pero vale la pena configurar algunas alternativas para el futuro cercano la forzada soledad en los pasillos de un museo nos lleva a adoptar perspectivas críticas sobre su futuro más que nunca pero mientras nuevas propuestas llegan muchos museos en el mundo se alistan para abrir ya sus puertas ¿por qué? porque su naturaleza lo requiere pero también porque hasta hoy es la única forma de subsistir ¿abrir o no abrir? en realidad no hay dilema la reflexión más bien está en cómo abrir y cómo cambiar cómo reformularnos en el futuro próximo hay museos en Europa y en Asia que están listos para abrir sus puertas muy pronto y ya existen algunas recomendaciones a nivel internacional en México ese momento todavía tardará pero debemos estar preparados para mejorar la experiencia de visita mitigar los riesgos de contagio y generar estrategias para aumentar los recursos los debates de ICOM deberán replantearse para garantizar experiencias significativas entre nuestros visitantes incluyendo ahora aspectos de higiene diferencias sociales y económicas y estrategias que consideren la distancia social y los medios digitales como situaciones reales museos sin muros o al aire libre se han presentado como una opción para el futuro próximo así como hoy los museos digitales las actividades de aprendizaje y el entretenimiento en línea aplicaciones móviles recorridos virtuales y colecciones digitalizadas que son una realidad pero solamente para unos cuantos hablemos de inclusión con relación a visitantes pero también de inclusión entre museos con circunstancias variadas si los museos para finalizar son espacios de comunicación pública ¿por qué no aprovechar el contexto y trabajar como tales desde una perspectiva crítica? comunicar de manera activa las precauciones que debe tomar la población para evitar el incremento de los contagios motivar a los visitantes a participar con testimonios registros fotográficos o audiovisuales sobre sus experiencias durante la pandemia que el museo sea un lugar para intercambiar experiencias sentimientos que afloran cambios en nuestras vidas estrategias de adaptación temores expectativas y aprendizajes promovamos la transformación de los museos como archivos de testimonios en nuestra vida cotidiana desde la pandemia y como foros de reflexión donde no solo especialistas tengan la palabra sino donde todos podamos compartir las experiencias de confinamiento en entornos rurales urbanos con desigualdades y diversidad en una época que sin duda dejará una huella indeleble muchas gracias muchísimas gracias Blanca pues desigualdad cambio de experiencias en el visitante estrategias críticas y de adaptación son las ideas fundamentales que aquí se vertieron bueno estos cinco jóvenes llegan a una conclusión las nuevas tecnologías tienen que abrir las nuevas puertas y nos tenemos que ajustar a los nuevos cambios para no aprovecharme más el tiempo nosotros haremos un breve resumen y posteriormente a través de ICOM se les puede hacer llegar pues muchas gracias a todos por su participación y ánimo porque el futuro de los museos está en sus manos gracias gracias Luisa Fernanda como ya lo mencioné poco más de 110 instituciones y profesionales de museos quisieron dejar testimonio de su presencia en esta reunión la arqueóloga Karina Durán junto con el apoyo de LICOM México lanzaron la convocatoria e integraron este video que a continuación veremos bienvenida Karina muchas gracias gracias a todos colegas muchísimas gracias a las personalidades que nos han dirigido palabras tan inspiradoras a los jóvenes me gusta mucho esto también del refugio la palabra refugio virtual yo creo que es un refugio virtual social y también un foro eso es un foro por naturaleza y ahora lo vamos a ver hace más de dos semanas LICOM México lanzó una convocatoria para que colegas y compañeros miembros de nuestro comité y del gremio nos hicieron el favor de enviar una fotografía un gráfico una imagen que manifestara cómo es que están resolviendo enfrentando estos tiempos de aislamiento la convocatoria cerró el miércoles 12 pasado y bueno el material seguía fluyendo nosotros teníamos muy buenas expectativas de este video pero sin duda el entusiasmo y el apoyo de todos ustedes lo ha rebasado en mucho y estamos muy muy gozosos por ello se recibieron alrededor de 250 fotografías provenientes de más de 90 museos 8 zonas arqueológicas de miembros individuales de un seminario de investigación de funcionarios de gobiernos de los estados del jardín botánico de la UNAM el objetivo de este video y de esta iniciativa es conservar en tiempo real una memoria de lo que estamos ahora viviendo ya vendrá el momento de la reflexión y hemos querido armar un relato gráfico con todo este material que nos compartieron lo hicimos en la oficina con muchas ganas agradezco a Pedro Hernández su apoyo compañero de la oficina para realizarlo y pues bueno yo tuve el privilegio la responsabilidad y sinceramente les digo el gran gusto y gozo de volver a ver a todos los colegas a los museos a los recintos y tratar de hacer como un relato esto es solamente un testimonio está armado en de acuerdo a los conceptos que se fueron deduciendo primero un poco que pasó antes del aislamiento cuando ya se declara el aislamiento la forma en que los museos se están ingeniando para trabajar a distancia el cuidado por supuesto aprovechando ahora el cuidado y manutención de nuestros espacios patrimoniales de la de los museos de la museografía también hay un capítulo una sección dedicada a la celebración del guía internacional de los museos con nuestro tema de diversidad e inclusión y pues un epílogo ciertamente varios compañeros instituciones han puesto frases conceptos palabras que han querido socializar con el gremio veamos entonces en verdad que el noble corazón del museo sigue sigue palpitando con vigor late con sus comunidades y se prepara con brazos abiertos para recibirnos en el reencuentro físico ahora lo van a ver como bien dice el video hasta muy pronto y muy feliz día de los museos muchas gracias a todos por su participación y 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 ¡Gracias! 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 Muchas caras conocidas, amigos, maestros, espacios recordados, jóvenes, todos ellos presentes. Muchas gracias por este video. Para clausurar el evento, le pedimos unas palabras al doctor Saúl Alcántara, presidente de LICOM México, organismo no gubernamental hermano de LICOM. Bienvenido, doctor Alcántara. Muchas gracias. Pasaba de 200 y ha sido todo un éxito rotundo de LICOM México para la celebración del Día Internacional de los Museos 2020. Este 18 de mayo participamos de un hecho muy singular, como ya lo han mencionado, los que me habían antecedido en la palabra. No solo por la notoriedad del tema, museos por la igualdad, diversidad e inclusión. Los museos son los espacios arquitectónicos más democráticos. Lo mismo lo visitan los pobres, los ricos, los estudiantes, los doctores, los especialistas. Quienes quieren indagar sobre su identidad y sus raíces o quienes anhelan recrearse. Por eso los museos son el paradigma de la diversidad y la inclusión. En estos momentos inéditos del enclaustramiento del ser humano, no concibo a los museos sin la muchedumbre de niños de primaria y secundaria que buscan historias y que atiborran las salas del Castillo de Chapultepec, del Museo Nacional de Antropología, del Tremplo Mayor, de Arte Moderno, etc. La Ciudad de México, con sus 170 museos, es la segunda ciudad con más museos en el mundo solo por debajo de Londres, que nos llena de orgullo. Celebro la labor del Consejo Directivo Nacional de ICOM y felicito a su presidenta Maya Dávalos por utilizar las nuevas tecnologías y no dejar pasar una fecha tan memorable para la cultura de los museos. En estos momentos en que la mitad de la población mundial está aislada o bajo resguardo de sus hogares para evitar mayor propagación del virus COVID-19. En este momento tan especial de la historia mundial, donde las puertas de los museos están cerradas, el ICOM México celebra este Día Internacional de los Museos a manera de seminario virtual. Con el mismo entusiasmo de cada año, evoquemos el evento ceñero del año pasado en el Museo de Arte Popular. Desde la Constitución mexicana, que salvaguarda el derecho de todos a la cultura, que ya incluso lo mencionó la secretaria, hasta la filosofía del lema del Día Internacional de los Museos 2010, museos por la igualdad. Los estímulos normativos o conceptuales nos obligan, con razón, a ser inclusivos. Desde mi punto de vista de arquitecto, la accesibilidad es para todos y debe constituir una prioridad absoluta para los museos. Los museos no tienen sentidos en la inclusión de la sociedad civil y por eso la exclusión de muchos de los grupos cuya participación se ve limitada por barreras de acceso físicas o intelectuales dificulta y disminuye la eficacia de nuestros museos, como ya también lo había mencionado nuestro amigo Salvador Rueda. En nombre de ICON México, y me da un orgullo nombrarlo hoy, y es la tarea que me otorga la presidenta Maya Dávales. Doy gracias al Instituto Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas, centro categoría 2 de UNESCO, por su colaboración y apoyo para la realización de este seminario. Y ya lo mencionaba Diego Prieto, yo creo que 200 ya en la plataforma ya no es suficiente, habría que aumentarla, José Francisco. Fue muy importante también el mensaje del presidente internacional, Peter Keller, el director general del ICOM Internacional. Esto le da mucha mayor fortaleza todavía a este evento. A las palabras del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, tutela 162 museos del instituto, y hace una reflexión de esta distancia que existe actualmente, esta igualdad y diversidad e inclusión. Los museos están cerrados, pero como vimos en el video de los jóvenes, en el video que nos mostraron, el mantenimiento y la conservación de los mismos sigue sin suspensión alguna. Eso da, felicitamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para mí es una gran sorpresa la presencia de doña Alejandra Fraustro, que además realmente nos da una tranquilidad y mucho anhelo del futuro que habrá para la cultura, porque menciona la cultura será el eje de la reconstrucción de la sociedad. Eso es realmente fantástico, y que los museos mejoran la calidad de vida de una sociedad. Y sobre todo, enfatiza, y lo que yo mencioné antes de la Constitución, el derecho humano a la cultura. Muchas gracias, Alejandra, por estas palabras. A Mariana Murguía, en representación de Lucina Jiménez, estas nuevas formas de colaborar que son inéditas, no solo en México ni en el mundo, con sus 118 museos, esa red de museos públicos, y que menciona que el confinamiento nos permite a la reflexión de colaboración en la colectividad, sobre todo en la colectividad. Lourdes Monjes, que forma parte de la Mesa Directiva de ICOM Internacional, dice que en efecto hay una nueva definición del museo, es lo que está estableciendo ICOMOS Internacional, que estaremos a la expectativa, y que ICOMO está muy preocupado por la pérdida de trabajo. Frédéric Bachelón mencionó ya que estamos haciendo una alianza, ICOMO, ICOMO México, Instituto Regional de Patrimonio Mundial de Zacatecas, el Conservatorio de la Gastronomía, y con el apoyo fundamental de Frédéric, en este contexto del COVID y después del post-COVID, que lo daremos a anunciar todo lo que desarrollaremos en futuro inmediato, a los miembros ICOMO, así como a la Secretaría de Cultura, a los Institutos Nacionales de Antropología de Historia y de Bellas Artes. Y además se ve que Frédéric se ha divertido muchísimo, me fascinó esa fotografía ahí disfrazado del niño de Diego Rivera, eso fue sensacional y muy ceñero Frédéric. Y menciona también la cultura nunca se detiene, los museos están en marcha, y eso es fundamental lo que estamos viviendo hoy en este Día Internacional de los Museos. Es preocupante lo que dice Frédéric, que ese 3% de los museos no abrirán sus puertas y cerrarán para siempre, que hay que buscar fuentes de financiamiento. Bueno, Salvador Rueda con su poético texto de la utilidad de los museos para la vida, y que dice que los museos son artificios incompletos, tratan del horizonte del hombre que es inacabable. Y bueno, los jóvenes, no voy a faltar más que los jóvenes, yo creo que es fundamental y es el futuro de una nación, y que agradezco muchísimo ahí la participación de primera instancia de la moderadora y organizadora, Luisa Fernanda Franco Rico. A los jóvenes, bueno, Georgina Salgado, Manuela García, Daniel Sanabria, Angélica Silva y Blanca Cárdenas. Y que menciona Luisa Fernanda, que las nuevas tecnologías abrirán nuevas puertas, sin lugar a dudas. Y finalmente a Karina Durán, por este video testimonial, es sensacional, vemos cómo esta comunidad de los museos están presentes, y que dice, conservar en un momento real la memoria que estamos viviendo. Gracias a Sol Rubín de la Borbolla, por su brillante colaboración como moderadora del seminario. Mi reconocimiento a mi querida amiga Maya Dávalos de Camacho, presidente de ICON México, por su destacada labor y entusiasmo por organizar este seminario virtual, sin importar por la difícil situación sanitaria que vivimos. Nos proporciona un momento de reflexión sobre la inclusión de los museos en el post-COVID. De esta manera, queda clausurado el seminario virtual que ICON México ha realizado en el Día Internacional de los Museos 2020, siendo las 14 horas con 3 minutos del 18 de mayo del año 2020. Muchas gracias por su entusiasmo y por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Alcántara, por sus palabras y a todos ustedes por su presencia. Continuaremos estos diálogos en futuras reuniones virtuales, y a fin de año seguro estaremos juntos nuevamente. Que tengan todos ustedes una buena tarde. Igualmente. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias por su presencia final. Pues a todos nos veremos muy pronto, y les agradezco haber estado con nosotros. Mucho gusto, Maya. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Posible esta reunión virtual. Hasta pronto. Gracias. Gracias, gracias. De Patrimonio Mundial en Zacatecas. Un gusto. Seca y con México se despide. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Felicidades y con México. Fuerte abrazo desde Tlaxcala. Hasta pronto. Saludos, Diego. Gracias, Lucía. Gracias, Diego. Felicidades, familia y con. Gracias a todos. Felicidades. Gracias, Edgar. Felicidades. Muchas gracias. Instituto de la Cusano de la Cultura presente. Felicidades. Gracias. Bye a todas. Karina, Sol, Maya. Muchas gracias. Soy Paola. Adiós. Muchas gracias. Hasta muy pronto, amiga. Nos vemos. Gracias. Felicidades a todos. Hasta pronto, Lourdes. Muchas gracias. Felicidades. Rosita, linda. Saludos. Gracias, igual. Felicidades por el evento tan hermoso. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Cuídense mucho. Qué gusto escucharlos. Qué gusto escucharlos. Un beso a todos, Karina. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.